Cristo hallóme la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad. Más Jesús abrió sus brazos y amoroso, guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Cada día mi Jesús me da más fuerza, hoy entiendo su lenguaje arrobador. Porque vino el del cielo a salvarme, lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. No hay amigo tan leal y fiel. 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 Gracias por ver el video